En producción agrícola y producción pecuaria es muy importante conocer los costos de producción y en este material el productor Lindemar Seska nos hablará sobre cuánto cuesta producir una hectárea de soja en dólares y en kilos de granos por hectárea. Un detalle muy importante realmente para que la gente pueda conocer cuánto cuesta y cuánto invierte el productor en la producción de soja. La verdad es que hay que hacer un planejamiento de cuánto producto se usa por hectárea y hacer la compra. Ahora mismo estamos con costos muy elevados porque todo subió, los fletes internacionales, los productos, todo se calcula en dólares porque se vende en dólares la soja, pero tenemos que transformar eso en kilaje de soja. Hacer números es una obligación para todo aquel que trabaja la tierra, conocer cuánto gasta en insumos, uso y depreciación de maquinarias, entre otras cosas, porque al final lo que pagan las cuentas son los kilos de grano que salen de cada hectárea de campo. Haciendo un presupuesto tenemos un costo de 503 dólares por hectárea de insumos que totaliza 1200 kilos de soja por hectárea solamente para pagar insumos. Eso puede variar también con la cantidad de aplicaciones que hicimos de fungicida, de inseticida. Con eso también tenemos que hacer nuestro cálculo de trabajo del campo, eso que se hace día a día. Aplicación de fungicida, trabajo de personal, alquiler de máquina, quien no tiene. Y ahí tenemos un costo, mismo que vos tenés tu máquina, tenemos que calcular este costo, porque si vos comprar la máquina, tenés que pagar esta máquina, tiene depreciación. Un cálculo que tenemos un costo de 180 dólares por hectárea, que para nosotros equivale a 432 kilos de soja. Tenemos dos clases de variedades de soja, de soja que puede ser intacta o no intacta. Tenemos la regalía, que también implica en cantidad de soja, de 72 kilos un promedio por hectárea. Y llegamos a todo eso con un costo por hectárea de 3.254 kilos de soja por hectárea. Ese es nuestro costo hoy. En Paraguay se estima que el promedio nacional de producción de soja es de unos 2.900 kilos por hectárea aproximadamente. Los números que nos presentó Lindemar Sesca señalan que el productor de soja que alquila su campo debe producir aproximadamente 3.254 kilos por hectárea para recién empatar su costo de producción. ¿Quién no va a hacer el cultivo de maíz? Va a tener que hacer un abono verde, plantillo de avena, de nabo, mileto, que sea. Ese es un costo que tienes para mantener la tierra, que va a proporcionar una mejor cosecha en el futuro, pero no está incluso en el costo de producción de soja, porque ese es un costo que tienes para el futuro, pero no está calculado hoy acá. Los números destacados en esta entrevista no representan algo absoluto, ya que hay factores de precio internacional y clima que pueden hacer variar estas cifras. Gracias por ver el video.